Toxoplasma gondii Es un parásito intracelular obligado, causante de una infección denominada toxoplasmosis, la cual es de síntomas leves, pero si no es tratada a tiempo puede complicarse y llevar a la muerte. Tiene tres estadios, el taquizoito, el bradizoito y el esporozoito. Los gatos son considerados su huésped definitivo y de ahí su importancia clínica ya que puede infectar a los seres humanos y causar problemas. Morfología Taquizoito Miren alrededor de 4 a 8 micrómetros de diámetro. Posee una región anterior puntiaguda donde se encuentra el conoide y las roptrias. La región posterior es redondeada, la cual le da forma de media luna. Posee un gran núcleo en la parte central de su cuerpo. Esta es la etapa replicante rápida y móvil del parásito. Bradizoito Son similares a los taquizoitos, pero se diferencian de estos debido a que su núcleo está en la parte posterior de su cuerpo. Además se encuentran dentro de quistes esféricos que miden alrededor de 5 micrómetros y poseen dos bradizoitos iniciales. En esta fase la reproducción es lenta y se da por medio de endodiogenia, lo cual hace que el quiste puede llegar a medir más de 200 micrómetros y tener más de 100 bradizoitos en su interior. Esporozoito Los esporozoitos son producto de la reproducción sexual de Toxoplasma gondii y se encuentran dentro de los esporoquistes, que a su vez están dentro del oquiste esporulado. El esporozoito es similar al taquizoito, pues mide alrededor de 2 a 8 micrómetros, solo que estos presentan muchos gránulos en las roptrias. Esta es la fase que se excreta en las heces de los gatos. Epidemiología Es de distribución cosmopolita. En países europeos se relaciona más con la ingesta de carne cruda o parcialmente cocida, ya que los quistes pueden estar viables en el tejido muscular de mamíferos y aves. En el resto del mundo su incidencia se relaciona con la ingesta de los ooquistes esporulados, provenientes de los gatos infectados que son su huésped principal. También los climas húmedos y tropicales permiten que el oquiste esté viable durante más tiempo en la naturaleza. Ciclo de vida Todo comienza cuando un gato ingiere los quistes en la carne contaminada de una de sus presas, aves, pájaros, ratones. Los quistes llegan a su intestino donde se liberan los bradizoitos, los cuales infectan las células del intestino y se pueden reproducir de manera sexual. Los bradizoitos se diferencian a esquizontes y este a su vez da lugar a un merozoito que forma los gametos masculinos y femeninos, los cuales se reproducen y dan lugar al oquiste no infeccioso. El oquiste es desechado en las heces y en el medio ambiente sufre un proceso que dura de 1 a 5 días y los convierte en oquistes esporulados, los cuales son infecciosos. Una persona se infecta cuando ingiere oquistes esporulados en alimentos contaminados con heces de gato o por la ingesta de quistes en carne infectada mal cocinada. El oquiste y el quiste llegan a estómago donde el jugo gástrico ablanda su pared, el oquiste libera los esporozoitos y el quiste libera los bradizoitos que tenga en su interior. Ambos estadios son capaces de invadir las células intestinales y se diferencian a taquizoitos. Los taquizoitos se diseminan a través del torrente sanguíneo y pueden infectar cualquier célula del cuerpo excepto eritrocitos. Después de una a tres semanas los taquizoitos se enquistan en el tejido donde se encuentren y pueden permanecer por largos periodos ahí, incluso durante toda la vida del huésped. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Una estructura base en estos microorganismos es el complejo apical, el cual es un orgánulo que permite en función del conoide y de enzimas proteolíticas darse paso y entrar en las células. Patogenia Durante la primera y segunda semana se multiplican los taquizoitos y se diseminan por el cuerpo y alrededor de la tercera semana de la infección es cuando aparece la inmunidad humoral, la cual está mediada por inmunoglobulina M y G. Estos anticuerpos son muy eficaces contra los taquizoitos, sin embargo para evitar estos anticuerpos toxoplasma se enquista y al estar dentro de una célula los anticuerpos no pueden llegar hasta toxoplasma. Debido a esto se activa la inmunidad celular, la cual está mediada por los linfocitos TCD8 y TCD4. Toxoplasma sintetiza una sustancia llamada ciclofilina 18, el cual se une al receptor para quimiosina CCR5 en la superficie de las células dentríticas y macrófagos, lo que lleva a la producción de interleucina 12. La interleucina 12 activa a las células asesinas naturales y también a la diferenciación de linfocitos TCD4 a linfocitos TH1. Los linfocitos TH1 producen interleucina 2 e interferon gamma, los cuales desencadenan una potente respuesta proinflamatoria. Los linfocitos TCD8, natural killer y macrófagos pueden eliminar las células infectadas por mecanismos clásicos de citotoxicidad. Manifestaciones clínicas En pacientes con buen sistema inmune la infección pasa desapercibida, pero en personas inmunosoprimidas el riesgo de complicación es más grande. Los síntomas son muy variables e inespecíficos, pues depende de la ubicación del parásito y el daño que produzca en esa zona, pero puede presentarse fiebre, náuseas, malestar general, inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos, miocarditis, encefalitis, erupciones e incluso dolor ocular. Uno de los mayores grupos de riesgo son las pacientes embarazadas que contraen la infección y dan lugar a bebés con toxoplasmosis congénita. La transmisión del parásito al feto puede provocar el aborto, pues recordemos que toxoplasma induce un ambiente TH1, el cual está relacionado con citocinas que dan fin al embarazo. A pesar de esto, cuando el bebé logra nacer, se observan anormalidades que presenta una triada clásica, corioretinitis, calcificaciones intracelulares e hidrocefalia. Diagnóstico La mayoría de las pruebas para el diagnóstico de toxoplasmosis incluyen la detección de anticuerpos en las muestras. Uno de los métodos utilizados es la prueba de Sabine Feldman, la cual consiste en incubar suero de pacientes sospechosos con anticuerpos antitoxoplasma, al cual se añadiría taquizoitos de toxoplasma y posteriormente azul de metileno. El fundamento se basa en que los anticuerpos antitoxoplasma evitan que el colorante entre al parásito, y en caso de que estén presentes en el suero, los parásitos no se van a teñir, lo cual nos da un resultado positivo. Pero si los anticuerpos no están presentes en suero, los parásitos se van a teñir de azul, lo cual nos da un resultado negativo y nos dice que el paciente no está infectado. Otra prueba en la fase aguda de la enfermedad es la observación de los taquizoitos en sangre, líquido cefalorraquidio, líquido admiótico o biopsia de tejido, pero no siempre es fácil la observación de los estadios. Otros métodos de diagnóstico son la inmunofluorescencia, la prueba ELISA o una inmunocromatografía rápida de detección de anticuerpos que pueden encontrarse dentro del perfil TORCH en recién ácidos. Tratamiento Los fármacos suministrados contra toxoplasma gondii son trimetropinsulfametoxazol, sulfadiazina y pirimentamina. Sin embargo, solo son activos contra el taquizoito en la toxoplasmosis aguda. Por desgracia, no actúan sobre los quistes. Prevención La toxoplasmosis es una enfermedad relacionada con la ingesta de parásitos por contaminación de heces de gatos, y algunas medidas que podemos tomar son Evitar comer carne cruda o poco cocida Lavar y desinfectar bien los alimentos Desparasitar a los gatos, ya que son su huésped principal Utilizar guantes y cubrebocas para la limpieza de la caja de arena de los gatos, cambiando la arena constantemente para evitar la formación de oquistes esporulados Evitar que las embarazadas tengan contacto con gatos callejeros o las cajas de arena de los gatos En general, tener una buena higiene y lavado de manos correcto Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima entrega